¿Soltera se hace más feliz? ¡Ella, mi querida! ¿Será? Mira, estoy soltera y estoy feliz. No sé si más feliz, pero estoy contenta. ¡Gracias! Te ves bella, me encanta tu energía. Todo lo que representas para la mujer, no solamente puertorriqueña, pero para toda la mujer en general. Y te admiramos muchísimo aquí en Desiguales. Gracias. Así que es un honor tenerte aquí. Un placer, me van a hacer yo. Yo me estaba tratando de aguantar. No sabía que tenían esa pieza tan bonita. Gracias. Estoy feliz, estoy feliz, feliz de estar aquí. Gracias por invitarme y poderles contar de estos proyectos. Pero sí, yo creo que lo importante es no rendirse. Mira que me han pasado cosas fuertes en mi vida que uno dirá, ¿cómo yo encuentro felicidad donde sea? O sea, yo me levanto con fuerza, no me rindo. Yo creo que eso es algo que quizás mi papá me enseñó desde chiquita. O sea, nosotros no nos rendimos, eso no es opción. Y seguir adelante. Y mira, si sale una labrinita es de felicidad. Porque tú todo lo que haces es con felicidad. Y ahora estás en un proyecto que habla justamente de eso. Así es. Y te representa a ti. El laboratorio de la felicidad. Se llama, comenzó en inglés con la doctora Lori Santos. Ella es una profesora de Yale. Ella comenzó esta clase de la felicidad. Se llama The Happiness Lab. Y se hizo tan, tan exitosa que lo tuvo que poner en el internet, en podcast. Y porque tanta gente se estaba beneficiando. Entonces, lo estamos haciendo en español porque creo que es importante para todos nosotros, los latinos, entender muchas cosas. Muchas personas piensan que la felicidad es cuando me gane la lotería. Claro, claro. O cuando me compre este carro tal o viva en tal mansión. O cuando consiga pareja. La felicidad la hace uno. Tú te tienes que levantar. Yo pienso, para que se hagas un consejo fácil. Yo me levanto todas las mañanas agradecida. Nada más pensar en todas las cosas lindas que tengo. Cómo no ser agradecido. Cómo no estar feliz por eso. Mis hijos, mi familia, el amor de mi... La salud. Especialmente. Mira que he vivido muchas. Pero eso es lo más importante. Seguir adelante y saber que tienes tantas cosas que agradecer y ser feliz. Yo te preguntaba si la felicidad se busca o se construye. Las dos cosas. Se busca, pero se construye porque la tienes que buscar. Tienes que encontrar esos motivos. Levantarte por la mañana. Pensar primero también las cosas que ya tienes. Y agradecer por eso. Una vez agradeces, tú puedes ver, puedes conectar con gente. Tener el amor de amigos. Rodearte de gente también positiva. No estamos diciendo que tampoco una persona o algún amigo que esté pasando por algo que esté triste o difícil. Si lo tienes que apartar ni nada por el estilo. Al contrario, ayudarlo a que también sea feliz. Pero yo creo que es eso. Es tu comunidad. Es hacer cosas que te levanten y que te den ánimo y seguir adelante. No echarte para atrás. Y es también. A mí me ayuda mucho. A mí me ayuda mucho. Cuando yo tengo un problema muy grande y empiezo a pensar y no duermo. Y yo digo, pero ven acá. Nancy, tú eres una idiota. Si tú no tienes que preocuparte por eso. Pon a Dios a trabajar. Y yo le digo, mira, porque yo tengo una relación muy, muy sencilla. Yo a Dios lo insulto, peleo con él. Y le digo, vea, está bueno ya. ¿Y tú? ¿Qué vaina? Resuélveme eso. Mañana. Te mando. Así es. Y mañana lo resuelve. Así es. No sé si crees. Entonces, para aquellas que somos un poco lloronas, yo creo que el llorar también ayuda. Mucho, sí. Ayuda a sanar, ayuda a sacarse ese sentimiento que uno tenga por dentro. Y de una vez, uno busca esa fortaleza y la busca de algún lado. Pero también creo que es importante sacar, eliminar un poco de lo que uno siente, las frustraciones. Porque en la vida todo no es felicidad. Claro que no. Y no todos los días yo estoy feliz al 100%. Hay cosas que también me ponen para atrás y vuelvo y me levanto. Pero sí es importante determinar y encontrar esos lugares y entenderlos y, ¿cómo se dice? ¿Aceptarlos? Ya, entender que están ahí. No es tampoco olvidarte, no voy a pensar en él. No, están ahí, siéntelo, llora, medita. Yo creo que esa es la misión. Y cuando tú meditas, o sea, yo, la gente medita como quiere. Yo medito y me conecto con Dios. ¿Cómo podemos escuchar el podcast? En Euphoria Podcast y en todas las plataformas donde escuchas tus podcasts y los ves también. Yo tengo otra pregunta además de eso. ¿Qué? ¿Soltera ser más feliz? ¡Ay, qué diga! ¿Será? Mira, estoy soltera y estoy feliz. No sé si más feliz, pero estoy contenta. Estoy contenta con mi vida y no me preocupo por esas cosas. Yo sé que, como decimos, la conexión que uno tiene con Dios y uno ora mucho que llegue la persona correcta en el momento perfecto. Cada etapa tiene su momento de felicidad a la hora de la verdad. Así es. Oye, ¿quién crees o qué personas crees que con más razón tienen que ir a escuchar tu podcast? Yo diría que todo el mundo. Todo el mundo. Todo el mundo, porque hasta yo. Yo que lo estoy haciendo, yo me estoy informando, yo estoy aprendiendo, yo estoy tomando mis notas. ¿Por qué? Y eso que yo me paso feliz, yo me paso contenta, todo el mundo sabe que siempre estoy contenta, pero con todo y eso yo aprendo. Así que cualquier persona, todo el mundo lo debería escuchar. Yari, ¿tú estás sola en el podcast o a veces también tienes alguien que te acompaña, tienes especialistas? Están los especialistas que ella tuvo, pero están traducidos en español. Y hay científicos, maestros, personas, doctores, de todo. Es como un entrenamiento, ¿verdad? Es como un entrenamiento y eso es lo lindo. Y eso es lo lindo. Te van dando esas herramientas que tú necesitas para encontrar tu propia felicidad y no esperar que venga de afuera. Diana, para un momento hablaste de los amigos, ¿verdad? Y eso me llamó la atención. Decías que si tienes un amigo que está pasando por una situación triste, que hay que ayudarlo. Claro. Pero, ¿qué tan importante es saber en esa construcción de la felicidad, qué tan importante es saber identificar quiénes te rodean y quiénes están aportando y quiénes no? Tú lo sabes. Tú sabes las personas que están a tu lado, las personas que te impulsan a seguir adelante, que están contigo en las buenas y en las malas. Yo creo que eso lo sabe uno por su corazón. Yo creo que por eso uno tiene unos amigos que llevan años. Yo tengo amigas de mi amistad de high school, que hasta el sol de hoy somos así. A lo mejor no nos vemos todo el tiempo, pero cuando nos vemos es como si nunca nos hubiésemos separado. Así que yo creo que eso es cuestión de escoger las amistades. Y es bonito tenerlas porque son gente que van a estar ahí apoyándote, aguantando tu mano. Ya digo, estaríamos escuchadas en el laboratorio de la felicidad. Gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Gracias por ver el video.